¡No me saludan acá a la cámara, hijo! ¡Eso! ¡Mira, mira! ¡Se está levantando! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Eso, mi amor! ¡Ven! ¡Ven, ven, chiquita! ¡Una atención en el estilé! Ojalá todos pudiéramos decir esto de nuestros hijos. Pero no es así. No es así. En México todavía hay muchos niños con discapacidad. ¡Eso! Están esperando tu ayuda. Su futuro está en tus manos. ¡Mueve las manos, Carla! Tele-Tono-99. El amor hace milagros.